Gracias. 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 Soy Jacinta Palermo del Colegio de Postgraduados de Chapingo. Llevo más de 20 años trabajando en cosas de agua, riego y organización social. Y este congreso de Waterland, como otros foros sobre agua, son una gran oportunidad de compartir con colegas que están trabajando temas afines. Al ser una red con carácter más bien informal, de base, pues son espacios más agradables, amigables. Ok. ¿Tú qué entiendes o para ti qué son las nuevas derrotas del llamado desarrollo? Bueno, llevamos desde fines de los ochentas, principios de los noventas, con este giro a unas políticas neoliberales. Entonces, este giro de políticas neoliberales significa achicar al Estado, asumir que el sector privado va a hacer mejor la gestión de recursos, asumir que el mercado puede hacer mejor las cosas, entonces que es innecesaria la intervención del gobierno o del Estado. Y esto ha tenido unos costos sociales altísimos, porque muchos de los supuestos que maneja la asociación neoliberal, pues son falsos. Y quizás hay dos autores que mejor representan la crítica al neoliberalismo. Uno es David Harvey y el otro es el francés Thomas Piketty. Desde este espacio de la Waterlat y de tu desempeño, ¿crees que de estas derrotas hay posibilidad de crear primavera? Ojalá, digo, una de las… yo creo que hay dos respuestas muy importantes. Una es una movilización social ordenada, es decir, sin caer en violencias. La violencia puede ser sumamente peligrosa. Y la otra es la respuesta científica, es decir, documentar que el modelo neoliberal no está funcionando, tiene costos sociales muy altos y que hay alternativas que funcionan igual o mejor y que permiten mayor equidad y mayor democracia. Desde tu experiencia y de lo que has compartido aquí en la Waterlat, nos podrías decir algunos elementos como lecciones o sugerencias o ideas que nos ayuden a desarrollar esta primavera o estas primaveras. Al conjunto de colegas de la red de Waterlat, pues yo diría uno, insisto, en documentar estudiar, analizar desde la ciencia lo que está ocurriendo y publicarlo. Yo creo que eso es muy importante. Hay gente que se desespera con estos procesos tediosos de escribir un artículo científico, de enviarlo a arbitrar, pero le da la fortaleza de haber sido un documento arbitrado, es decir, revisado por colegas. Entonces, en tantos científicos, yo creo que ese es uno de los papeles más importantes que podemos hacer. ¿Qué características identificas de la red Waterlat y, por ejemplo, de este espacio, de este momento que estamos desarrollando todos? ¿Cuáles son para ti características que lo distinguen o que podrían dar su descripción? ¿De otras? Para ti, o sea, como decir, bueno, para mí Waterlat es esto y el ejercicio que se genera. quizás en torno a esta reflexión de las derrotas, ¿no? De reconocer las derrotas. Yo creo que están trayendo, en los últimos años, se ha abierto el abanico de temas relacionados con el agua que están siendo sujetos de análisis desde las ciencias sociales. Es decir, ¿qué significa la contaminación? ¿No? Con arsénico, con plomo, con derrames de minerales, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa que haya una centralización de la administración en el municipio o en una empresa privada? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene una distribución desigual del agua? El espectro de temas y de análisis que se están realizando en los últimos 20 años se ha abierto muchísimo. Y tiene que ver con el interés, digamos, que ha habido de partes de las ciencias sociales, pero también con una creciente problemática de que el agua efectivamente se ha convertido en un eje de escasez, tanto de distribución de agua limpia como los problemas de contaminación del agua. ¿Quieres agregar algo más? ¿Tu experiencia en la Waterlat y lo que significa? Yo soy relativamente nueva. No soy de la gente con trayectoria en Waterlat. Yo más bien he participado en otra red, también informal, que tiene semejanzas con esta, ¿no? Y yo encuentro que cuanto más tengamos de este tipo de esfuerzos de compartir, va a ser mejor. ¿No? Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jacinta. Gracias. 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 Gracias.